...que fue una... fue... fue shockeante para todos los que recibimos la noticia en tiempo real en el momento. Ahí está, esto es en vivo. Especialmente nuestra compañera, ¿no? Candelaria de la Sota, compañera de América, de la Red. Compañera de la Red, compañera aquí de América, un encanto de mujer. El llanto de Schiaretti me mató. Me voy rápidamente con Cristian Balbo en vivo a Córdoba. Estábamos esperando este móvil y ahora sí estamos enganchados en vivo. Cristian, todo tuyo. Adelante vos. Mariano, esta es la imagen de la capilla ardiente. Están despidiendo los restos del ex gobernador, tres veces gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Ayer pasaron 20.000 personas durante 12 horas que permanecieron abiertas las puertas. Y ahora hay más de 5 cuadras, 500 metros de fila, ciudadanos de todo el arco político que se están acercando. Sí, está Rogelio Frigerio como máxima autoridad del gobierno central. Hay una corona de presidencia. Al lado de Emilio Monzó, el gobernador Juan Esquiarete, que no se separó en ningún momento del exféretro. Inclusive Mariano dejó su banda. Es un momento muy emotivo. Muy emotivo. Mirá, te lo digo, ahora se pone a fin de gallina. Muy emotivo. Te explicó por qué lo hizo, ¿no? Ahí la vea está Candelaria en primer plano. Desde los empeños de Néstor Kirchner, de Raúl Ricardo Alfonsín, que no se veía esta convocatoria. Y nunca se vio tanta despedida elogiosa de los sectores a los que tradicionalmente le estuvo enfrentado. Desde todos los sectores reconocieron la capacidad, la honestidad, la trayectoria y el aporte valiosísimo a la democracia que siempre hizo José Manuel de la Sota. Lo dijeron los kirchneristas, los radicales, incluso sus opositores políticos, ¿no? En el caso de Luis Juez, 15 años de enemistad. Bueno, lo de Luis Juez, yo lo dejaría de lado, pero bueno. Y mirá que paradoja. El padre de él falleció en la ruta 5, una ruta paralela, también a los 68 años. ¿Viste qué loco eso? Y la ruta inaugurada por él, la ruta pensada por él. Se la saca el gobierno de Cristina, porque es una ruta nacional. Se convirtió en ruta provincial y hace la refacción de la vía autopista. La doble vía. ¿Cómo está, Cristian? Hacemos una crónica más o menos, pintame un poco de... Ahí está Olga Ruitor también. ¿Ah, dónde está Olga? No la veo yo. Allá la veo a Olga Ruitor. Sí, está Adriana Nazario. ¿Y está Adriana Nazario también? La actual pareja. Todo tuyo, a ver. Sí, exactamente, que es la última pareja, tres años juntos, y fue la que llegó prácticamente en el momento, porque venía en otro vehículo, 200 metros detrás, en la autovía 36, porque iban juntos al cumpleaños de Natalia, una de las dos hijas que tiene José Manuel de la Sota. Más atrás está también un miembro de la Corte Suprema. Está Juan Carlos Maqueda, también cordobés, que se fue a ser ministro de Educación Provincial. Maqueda está un poquito más atrás. Con nombre del peronismo de Córdoba. Con nombre del peronismo de Córdoba. Todos, alumna de la Candelaria, por supuesto. Las nietas que están pegadas al cajón también, como tú. Ayer estuvieron... Emilio Monzó, ahí. Ahí se lo ve Emilio Monzó, Esquiaretti y Rogelio. Ayer estuvo Sergio también. Marco Lavaña también vino, Graciela Camaño. Me quedo con Cristian, armá todo Cristian, que vas a tener prioridad. En minutos me voy para el último adiós al gallego de la Sota. Mariano, para que pensemos en un momento, era de la Sota primero, segundo Kirchner. Los candidatos que manejaba Dualde. Podría haber sido de la Sota, claro que sí, y hubiesen cambiado muchas cosas. Sin embargo, ¿sabes por qué no fue? Dicen, sus compañeros mismos dijeron, él al final prefirió bajarse. Fue una decisión de él. Muy bien, vamos a estar por supuesto con el último adiós a de la Sota desde Córdoba.